Amigo que te pasa, estás llorando Seguro y no lo esperes que tú quieres No hay voz de mal mortal para los hombres El llanto y el desprecio de estos seres Amigo voy a darte un buen consejo Si quieres disfrutar de sus placeres Consigue una pistola si es que quieres O cómprate una vaga si prefieres Y vuelve a ser si no de su vez Marcas con una sólida o sin retentura Apichalas con besos y dulzuras Contagalas de todas tus locuras Marcas con flores, con canciones Por el calles Que no hay tan mujer en este mundo Que pueda resistirse a los detalles Claro que sí mi amigo, de vez en cuando lleve de flores Cualquier engañito, la bienvenida por ellas Desviértela con una serenada Si la heredera especial, lléve de flores No importa si es la peor de la ciudad Que tú no eres un santo sin errores Amigo voy a darte un buen consejo Así que disfrutar de sus placeres Consigue una pistola si es que quieres O cómprate una daga si prefieres Y vuelve a ser si no de su vez Y vuelve a ser si no de su vez Marcas con una sólida o sin retentura Amigo voy a darte un buen consejo Contagalas de todas tus locuras Marcas con flores, con canciones Por el calles Que no hay tan mujer en este mundo Que pueda resistir Si no de su vez Ayer Bravo, bravo, bravo Bravo, bravo, bravo Ahí está, ahí está, canción concedida Bravo, bravo, muy bien, bravo Dile que después a mí conmigo Se le va a poner despacito el maio Y le digo sí o no, por favor ¿Ya? ¿Sí? ¿Sí? ¿Déjenme nomás? ¿Por qué dice? Oiga, para usted, mi niña hermosa Dice que lo único que nos vamos a llevar Para el otro mundo Va a ser un puño de tierra y nada más Ni bien en material ni en dinero ni nada Solamente un puño de tierra Cantando voy por la vida No más recorriendo el mundo Si quieren que se los diga Yo soy un alma sin dueño A mí no me falta nada Pa' mí la vida es un sueño Yo tomo cuando yo quiero No siento muy sincero Y soy como las gaviotas Que vuela de puerto en puerto Yo sé que mi vida es corta Al fin que también la dejo El día que yo me muera No voy a llevarme nada Hay que darle gusto al gusto La vida pronto se acaba Lo que pasó en este mundo Lo que pasó en este mundo No más el recuerdo que era Y ha muerto voy a llamarle Señora María, no lo olvide No más un puño de tierra Yo tomo cuando yo quiero Yo soy muy sincero Y soy como las gaviotas Que vuela de puerto en puerto Yo sé que mi vida es corta Al fin que también la dejo El día que yo me muera No voy a llevarme nada Hay que darle gusto al gusto La vida pronto se acaba Lo que pasó en este mundo No más el recuerdo que era Y ha muerto voy a llevarme No lo olvide, bonita No más un puño de tierra Bien, por el público, por la platea, por la galería, bien chiquillas Gracias, gracias ¿Qué tenemos por ahí, bonito? Agárame a cenarle poquito Vamos, vamos Gracias